No puede ser que llegue yo aquí y haga el adivina de Mago de Oz de una de mis bandas favoritas y vaya aquí mi compañero de King's Rock TV y en el adivina de Ghost haga esto que tenéis aquí. No puede ser. Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo quiero la revancha. Y voy a intentar igualar la marca haciendo una adivina de otra de las bandas que más escucho en mi día a día y es Avantasia. Bueno, ¿quieres que te haga un spoiler de lo que va a pasar? Venga, cuéntame. Que no vas a hacer un 10 de aciertos. No vas a igualar mi marca en el vídeo de Ghost porque... No, pero... ¡Eh! Pero culpa tuya porque el vídeo de Ghost y cualquiera que haya visto ese vídeo o cualquiera que lo vaya a ver, si eres un fanático de Ghost, es fácil. Son canciones fáciles, pistas fáciles, o sea, me lo pusiste fácil y yo, pues a ver, a mí es que no se me escapa ni una. Entonces, bueno, yo te voy a devolver este reto con canciones facilitas de Avantasia. No te lo voy a poner muy difícil. En el de Mago tampoco te lo puse difícil, pero caíste. En algunas caíste. Entonces, bueno, pero el reto es igual que el de Mago de Oz, igual que el de Ghost. Son 10, tienes que adivinar, 10 canciones, ¿vale? Mediante un clip de audio de 10, 12, 13 segundos, nada más, que puede ser una parte vocal, una parte instrumental de la canción. Y me tienes que decir, pues, a qué canción pertenece de la banda de Avantasia y a qué álbum, en qué álbum está, ¿vale? Venga. Y nada, vamos... ¿Estás preparada? Sí, es que es una presión. Sí, entre la presión de adivinar y entre el ánsia de revancha que tienes. Sí, 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 es que no, es que no puede ser, no puede ser. Este canal se va a picar, al final el rompebanda no lo van a tener que hacer nosotros. Así que vamos con la primera. Vamos con la primera. Y la respuesta es... Esto es... Espérate, que... Jolín, la tenía en la cabeza. Espérate, que la primera ya se va a ir el reto al garete. Jolín se me ha ido, me lo puedes poner otra vez, otro poquito, el final. ¿A mí le pusiste alguna navegó dos veces? Creo que no, ¿eh? No, 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 ya sé cuál es. La de Dying for an Angel. Sí. Dying for an Angel del álbum. Del Wicked Symphony. Con Klaus Meine de Scorpios. Uy, 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 uy. Oye, ¿tú sabes de esto cuando dices, si sé la canción? Y a lo mejor incluso en el concierto dices, pero si sé la canción y no me sale el título. Ahí tendrías que haber seguido la... Tendrías que haber seguido tu mentalmente la canción porque va ya al estribillo ya otra vez. Pues por eso me ha salido. Uy, 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 uy. Madre mía, que fallo. Casi, casi, casi. Vamos con la... Vamos con la segunda. Sí, esta es la de Master of the Pendulum, del de Ghostlight, que la canta con Marco y Etala, ex Nightwish. De Nightwish. Bueno, es cantante, bueno, sí. Bajista. Y es cantante también porque me encanta. Vale, pues muy bien. Muy bien, está ya... Ya es romper el hielo, es romper el hielo con la primera, ya vienen todas ya seguidas. Vale, bien, Master of the Pendulum, del Ghostlight, del penúltimo álbum de la banda. Bueno, cuéntame en los comentarios cómo lo estás llevando tú, porque yo llevo dos y ya estoy sufriendo. Así que déjamelo en los comentarios. Vamos con la tercera. Son canciones de, vamos, de directo. Sí, sí, yo las he visto en directo. Madre mía. ¿Quién me manda a mí? Mira esto. A ver, esta la canta con Jorlande. No sé el álbum porque... Bueno, no sé si es a lo mejor del... Del... Este... El de la... Angel of Babylon. Bien, el álbum... La canción del álbum Angels of Babylon. Angels of Babylon. Y es... Es la de Promised Land, ¿no? Promised Land, sí. Madre mía. Oye, ¿de verdad que son difíciles o te estás haciendo derogar para que parezca que sea más difícil? Madre mía. No, no son difíciles, pero yo que sé. Bueno, es una... A ver, no te iba a poner la parte de los estribillos. Es un... Bueno, es un interludio ahí entre los dos, pero... Pero... Pero si de momento estas tres las escuchan directo. Vamos con la cuarta. Esta es la de Seven Angels. Y es del Metal Opera 2. Muy bien. Seven Angels, Metal Opera 2. Antes de... Del Scarecrow y... Y todo lo que le ha venido después. Que es mucho. Muy bien. Vamos con la quinta. Sí, esta es la de Sleepwalking, del Mystery of Time. Muy bien. El Sleepwalking, de Mystery of Time. La canta con... No sé cómo se llama esta muchacha. Lo siento. Si alguien lo sabe, que lo deje en los comentarios. Si lo ve la muchacha que canta, pues que diga, soy yo la que canta. Pero no... Lo siento, no tenemos esa información. De verdad, que en medio somos. Si es que nos falta información. Pero esta canción, si él la cantaba en directo en la gira de este disco, con Amanda Somerville. Vamos a arreglar. Vale. Bien. Bueno, es una canción, yo creo que del disco que más pasó desapercibido de Avantasia, la verdad. Pero bueno, lo has conseguido adivinar. Muy bien. Ya hemos llegado al Ecuador. Vamos con la sexta. Esta es la de Twisted Mind. Cuidado. Twisted Mind, sí. Cuidado. Sí, pero es del directo. Del Flying Opera. Muy bien. Muy bien. La canción pertenece al disco Alex Krekrow. Esto es del directo. Muy bien. Ha sido ahí. No ha colado, no ha colado. Pero vale, vale. Vamos con la séptima, ¿no? Con la séptima, sí. Qué rápido se pasa esto. Esta es la de... Es del Metal Opera, del primero. Sí. Sign of the Cross. Es que me salía Sign of the Time, es que es la de Europa. Sign of the Cross, del Metal Opera 1. Muy bien. Madre mía, que me va. Te voy a igualar, de verdad. Venga. Venga, octava. Me estoy arrepentiendo de haberlo puesto tan fácil. Pero que no es tan fácil, ¿eh? A mí no... O sea, a ver, hay canciones que sí, en realidad, casi todas las tocan directo. Pero yo qué sé, se te cruzan ahí... Bueno. Los cabres. Vamos con la octava. Madre mía. Cuidado, que se puede quedar en nada. Se puede quedar en nada el reto. Pueden perder el reto en esta canción. Cuidado, cuidado. A ver. Ay. En KingRockTV tenemos más de 800 suscriptores y YouTube no nos lo pone fácil. Por eso, te pedimos que si estás suscrito al canal, te asegures de tener la campanita activa para que te avise YouTube. Si es la primera vez que te pasas por nuestro canal, suscríbete y activa la campanita. Y aún así, si quieres que te avisemos de que subimos un nuevo vídeo, en la descripción te dejamos un enlace para que nos lo hagas saber. Te puedas registrar y nosotros, personalmente, te avisemos de que hemos subido un nuevo vídeo. Es que no me he sentido la canción. Madre mía, ya está. Con lo bien que llevamos. Te lo puedo poner otra vez, si quieres volver a escucharla. Para seguir la canción mentalmente. O sea, sí, 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 la canción sé cuál es, pero no me acuerdo del título. No, espérate. Es de Moonglow. Es de Moonglow. Es la primera, bueno, la segunda. La primera o la segunda, la de... La de Ghost in the Moon. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! Toma. Sí, es la primera. No tiene... Creo que el Moonlight no tiene... El Moonglow, que digo, no tiene... No tiene intro. No tiene intro. Es la primera. Entra directamente con Cosi de Moon. ¡Cago en la leche! Es la canción para... Para poder fallar. Porque yo creo que de las que quedan, no, no, no... Vamos, no vas a fallar, pero... ¡Ah! Madre mía, casi, casi. Cuéntame, ¿cómo lo estás haciendo tú? ¿Sabías qué canción era esta o no? Dímelo, me lo dejas en los comentarios. Vamos con la... Bueno, vamos con la novena. Con la novena. Vamos con la novena. ¿Cómo no voy a saber qué canción es esta? Si suena casi todos los días. Es la de Let the Storm Descend Upon You. De Ghostlight, también. Sí. Es que la pone casi todos los días. Joder, porque da subidón. Hombre, es muy buen tema, la verdad. Da subidón. Es larga, pero da subidón. Las voces molan. Y está bien. Sí. Y en directo suena muy bien, también. No sé si habéis tenido oportunidad de verles en directo. Dímelo, a ver. Nosotros los hemos visto... Bueno, yo los he visto dos veces. Tres. Tres. Se te olvida incluso una. Contando leyendas del rock, tres. Vale, pues... Estás a una de... De igualar... La perfección que yo conseguí en el vídeo de Ghost. Venga, verás. No, es que ya te he dicho que no hay sorpresas. Son canciones que son muy facilitas. Y esta décima es para cerrar ya el broche. Venga. Venga. Venga, disfrútalo. Vamos con la décima. Sí, la verdad que es fácil. Es la del Scarecrow... De Liz Scarecrow. Que canta con Jorland D. Es el temazo, a lo mejor, por excelencia de Avantasia. Sí. Es uno de los que no puede faltar en cualquier concierto de Avantasia. Y fíjate que te lo pongo fácil. Que te pongo una canción cuyo nombre de la canción y álbum es el mismo. O sea, que es que no te puedes quejar. Bueno, pero esto era ya para cerrar. Las difíciles eran las de antes. Bueno. Hay dos vídeos ya. Hay dos vídeos con perfección. Va a ser muy difícil que los que nos estén viendo nos puedan superar. Nos pueden igualar, pero superar. Nos pueden igualar. Has conseguido igualarnos, pues ya está. Entonces eres súper fan de todo el grupo que estamos haciendo. Ya está. ¡Gracias!